En referencia a esa joyería, a ese hecho, puedo decir que autor o autores ignorados, hasta el momento ignorados, se está trabajando en ese tema, aprovechando de la buena predisposición del dueño del local, en un descuido del mismo, le sustrajeron elementos propios de la joyería, no teniendo un monto estimado hasta el momento, porque no sabía precisar bien, era un muestrario de joyas, de cadenitas, pulseras, las cuales en un descuido, y aprovechando la buena predisposición para atender a las personas mencionadas, los autores, bueno, les sustrajeron los elementos desde arriba del mostrador. ¿Este material era oro, plata? Sí, había cosas de oro y cosas de plata. ¿Había alguna sospecha de quiénes han sido las personas? Sí, está muy avanzada la investigación en referencia a las personas que podría sindicar, pero nosotros no podemos dejar al azar ninguna persona, ya que en ese momento atendieron a más de las personas sindicadas, por eso yo digo autor o autores ignorados todavía. ¿Por qué? Porque todos, para mí, tengo que desconfiar de todos primeramente, ¿no es cierto? Y después, bueno, ir descartando a las personas. Bueno, se sigue la investigación y, bueno, teniendo paso firme en referencia a quién podrían ser los autores. ¿Desde las cámaras de seguridad podrían detectar algún sospechoso, posible sospechoso? Sí, se han revisado las cámaras, como también se han hecho diferentes dirigenciamientos, viajes a otras localidades para contratar la presencia de ciertas personas, como también han sido citadas personas de acá, de esta localidad. Por eso te digo, está muy avanzada la investigación en referencia al hecho de la joyería.